El camino del Señor es al gusto, pedregoso Muchas veces luché como un soparo A veces lloré en el campo de la batalla Sin que desfallecer, te clamé mi angustia Y tú me escuchaste Luché como un soldado, a veces lloré Luché como un soldado, a veces lloré En el campo de la batalla, sin que desfallecer En el campo de la batalla, sin que desfallecer Te clamé en mi angustia, escuchaste mi clamor Te clamé en mi angustia, escuchaste mi clamor Veniste a mi ayuda, me tomaste en tus brazos Veniste a mi ayuda, me tomaste en tus brazos Pase lo que pase, tú estarás conmigo Venga lo que venga, no me dejarás Te clamé en mi angustia, te clamé en mi angustia Escuchaste mi clamor Señor Jesús Te clamé en mi angustia, te clamé en mi angustia Gracias, gracias, gracias Pase lo que pase, tú estarás conmigo Venga lo que venga, no me dejarás Luché como un soldado, a veces lloré Luché como un soldado, a veces lloré En el campo de la batalla, sin que desfallecer En el campo de la batalla, sin que desfallecer Te clamé en mi angustia, escuchaste mi clamor Te clamé en mi angustia, escuchaste mi clamor Veniste a mi ayuda, me tomaste en tus brazos Veniste a mi ayuda, me tomaste en tus brazos Pase lo que pase, tú estarás conmigo Venga lo que venga, no me dejarás Yo no soy de los que se rinden Yo no soy de los que se quedan Aunque haya fallado, en vez de levantarla Yo no soy de los que se rinden Yo no soy de los que se quedan Aunque haya fallado, en vez de levantarla Padre, muchas veces te fallé Perdóname Padre En tus manos, estoy seguro Te amo Jesús Yo no soy de los que se quedan Yo no soy de los que se quedan